Hola amigos bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión voy a enseñarles como activar facebook parejas Así que pues vamos por ello Antes que nada bueno esta opción no es para todos los usuarios En este caso a mi no me parece pero aun así voy a enseñarles pues como pueden activarla Entonces bien lo primero que vamos a hacer bueno es irnos a nuestro menú principal Y vamos a deslizarnos Una vez aqui vamos a irnos a ayuda y soporte técnico Despues vamos a presionar servicio de ayuda Bien ya que estamos aqui lo que vamos a hacer es irnos a buscar Y vamos a ponerle como activar facebook parejas Y bien vamos a irnos a la primera opcion Aqui les va a aparecer todas las instrucciones que tienen que seguir Y lo que tienen que tener en su facebook para poder activar esta opcion Por ejemplo si leen la primera opcion dice que por momento pues no esta disponible para todos los usuarios Entonces no todos lo podemos usar y ese es mi caso Entonces podemos crear nuestro perfil de parejas hacia la app y aqui te dan las instrucciones de como puedes hacerlo Bien tambien tambien tienes que tener en cuenta que este tienes que tener un minimo de edad para poder crear este perfil Al igual que los países en los que puedes crearlo Entonces tienes que ver todo esto si lo cumples para poder crear tu perfil de facebook parejas Y bueno chicos espero les haya ayudado este pequeño video Ya saben si necesitan nuestra ayuda pueden dejarlo aqui en los comentarios Y si quieren mas videos como este siguenos en nuestra cuenta de youtube ¡Gracias por ver el video!